Y el hijo, el hijo, el hijo, el hijo, el hijo de los pocos Me gustaría más como estar, si le doblas el amor Me gustaría más como estar, si le doblas el amor Me gustaría más como estar, si le doblas el amor Me gustaría más como estar, si le doblas el amor Me gustaría más como estar, si le doblas el amor Me gustaría más como estar, si le doblas el amor Me gustaría más como estar, si le doblas el amor Me gustaría más como estar, si le doblas el amor Me gustaría más como estar, si le doblas el amor Me gustaría más como estar, si le doblas el amor Me gustaría más como estar, si le doblas el amor Me gustaría más como estar, si le doblas el amor Me gustaría más como estar, si le doblas el amor